Ay, te lo pido amorcito, por favor mírame a estar Y hoy sabrás cuánto te va, y cuánto te extraño ya Ay, te lo pido amorcito, por favor mírame a estar Y hoy sabrás cuánto te va, y cuánto te extraño ya Ay, te lo pido amorcito, por favor mírame a estar Y dice, sí, ay, 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 ay Dale, 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 dale El rey del chamarro con esta noche y ellos son la licencia. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! ¡Rober! 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 ¡Se despide el Robert! ¡Nos vamos gente! ¡Gracias! ¡Gracias por estar! ¡Gracias por compartir esta fiesta! ¡El se despide el Robert! ¡No se escucha! ¡Rober se va! ¡Rober no se va! ¡Rober se queda! ¡Bueno! Ahora vamos a presentar un éxito 2022 para que todos canten ¡Vamos a presentar esto para todas las mamás! ¡Cántan ustedes! ¡Suena y dicen! ¡No, no, no, no! ¡No! ¡No, no, no! ¡No! ¡No! Para todas las madrecitas del mundo con cariño y sentimiento con el Partido Roo del Abregú el éxito del año 2022 Madre, te quiero cantar, te quiero sin dejar llevar Hoy, estás juntito a mí, te lo puedo decir, mi madrecita te amo Hoy, estás juntito a mí, te lo puedo decir, mi madrecita te amo Hoy, gracias a mi Dios, por mi fiesta se ha querido Y me hace muy feliz, de tenerte contra mí, mi madrecita te amo Y me hace muy feliz, de tenerte contra mí, mi madrecita te amo Y quiero gritarle al mundo, mi madrecita te amo Y por los que no la tienes, también estoy cantando Gritemos todos juntos, mi madrecita te amo Y las que fueron al cielo, Dios ya tenga a su lado Madre, te quiero cantar, te quiero cantar Hoy, estás juntito a mí, te lo puedo decir, mi madrecita te amo Hoy, estás juntito a mí, te lo puedo decir, mi madrecita te amo Hoy, gracias a mi Dios, por mi fiesta se ha querido Y me hace muy feliz, de tenerte contra mí, mi madrecita te amo Y quiero gritarle al mundo, mi madrecita te amo Y por los que no la tienes, también estoy cantando Y tengo todos juntos, mi madrecita te amo Y las que fueron al cielo, Dios ya tenga a su lado Y lo nuevo, lo nuevo, lo nuevo, para todas las madrecitas del mundo Para Rosa Romero, para Buenos Aires, para Mucho Camino Para Borja y Quintana, vamos con los ojos, los ojos Se van a levantar las manos, los que quieren otra vez Olé, 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 olé ¡Nos vemos, gracias! Olé, 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 olé. ¡Con esto nos vamos a darse a todos! ¡Esto es el chavarro! ¡Éxito hoy en 22! ¡Suéla para vos! ¡Y luce, y luce, y luce! ¡Esto es el chavarro! ¡Séla para vos! ¡Gracias, gracias, gente! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias, gente! ¡Corazón, flechado! ¡Por vos! ¡Amorcito! ¡Gracias, gente! Hola te voy a contar, que me estás enamorado Aunque no tengo el amor, con ti yo vivo soñado Haré todo para estar, más momentos a tu lado Me matas de mi amor, que te llevas cagando Me atraes con tu sonrisa, que es el de mi corazón Ya te hagas de mis besos, ya quiero darte mi amor Me atraes con tu sonrisa, que es el de mi corazón Ya te hagas de mis besos, ya quiero darte mi amor Me atraes con tu sonrisa, que es el de mi corazón Que es el de mi corazón, que es el de mi corazón Ya te hagas de mis besos, ya quiero darte mi amor Que me estás enamorando Aunque no te vas a amar Y lo vivo sonando Ya es todo para estar Más momentos a tu lado De más verte en mi amar Y que sepas que te amo Yo me atraes con tu sonrisa Péllate en mi corazón Y ya quiero darte mis besos Ya quiero darte mi amor Yo me atraes con tu sonrisa Péllate en mi corazón Yo me atraes con tu sonrisa Ya quiero darte mi amor Y nos vamos, nos vamos, nos vamos Gracias, gracias Gracias, gracias Gracias, Caco Gracias, Cacineta Nos vamos con tres a la gente Nos llevamos nuestros corazones Gracias a todos los amigos Cerechino Rodri Ya quiero darte mi amor Yo, yo, yo Yo, yo Gracias, gracias Gracias Ya está, ya está viniendo Ni las señoras cendedores Enseguida nada más Un cariño más de regalo Un cariño más de regalo Para las chicas Los muchachos Que hacen el aguante Pablo Vamos a dedicar el próximo tema también Para los chicos ahí Para toda la barra Gracias por hacer el aguante Gracias Sí señor Muchas gracias a todas las chicas Los chicos que están filmando aquí Que se llevan el recuerdo De Robert Abregú Y toda su banda, eh Impresionante los chicos Las chicas A los que están bailando A los que siguen ingresando también En esta noche Es impresionante Lo que estamos viviendo Esta noche aquí En Club Boca de Trisilera Sí señor Para la gente El sonido Los muchachos ahí Que estaban trabajando Desde horas muy tempranas Impresionantes los chagos Gracias por el sonido Impecable, eh La verdad Sin palabras Felicitaciones a los muchachos Del sonido, eh Bueno Los últimos temas Robert Los últimos en el chaito Para toda la gente Que quiera bailar Continuamos con el chamarro Esta noche Para la gente de Buenos Aires Que se vino también De vacaciones Pronto estaremos por allá Si no sé si lo permiten El próximo 7 de agosto Creo que estaremos por allá ¿No vos Robert? Por ahí el 7 de agosto Creo que estaremos por allá Por Buenos Aires Así que bueno Ya está en camino Nina Ya está llegando A Metro Lomar, eh A Metro Lomar Ya se viene la diosa Santiago Para editar todas sus canciones Todos sus éxitos también Con toda su banda Se viene ahí Bueno Vamos a continuar Se los quiero escuchar El salmucario de todos Ahora A ver Para todos los chicos La juventud La familia Que se vino esta noche Gracias 11 de septiembre 10 de septiembre Por Castelli Maestro 10 de septiembre Estamos nuevamente por acá Si señor El 10 de septiembre Estaremos en Castelli Así que ya saben Las chicas Los chicos Están todos invitados Bueno A todas las chicas A ver Vamos a dedicar Descendemos A la iglesia Y las papas A ver Las papas A ver Las papas A ver El parte del color Para todas las chicas Bonitas De esta noche Y saludamos A todas las chicas Románticas A los que hacen El aguante Provincial No puedo fingir Que no te amo No puedo fingir Tú eres mi vida Mi amor A mi lado Eres para ti Si no estás conmigo Aquí a mi lado No puedo vivir Me voy Afrentando tu cuerpo Besando Tu nadie Me queda Un buen Hoy Te llevaré Yo mi amor Te pide mi corazón Apretándote Mi pecho Quiero besar El dirección ¡Todo está grito! Para la rubia Que nos firmamos ¡Todo! ¡Aguante la rubia! ¡Llegamos! ¡Vamos todos! ¡Vamos todos! ¡Aguanten así para los chicos! Para un amigo que se lleva el recuerdo de Robert ¡Vamos! ¡Todo lo dice! No puedo fingir De que no te amo No puedo fingir Tú eres mi vida Mi amor Me voy a darme la voz Y me voy a darme la voz Y me voy a darme la voz Y me voy a darme la voz Si no estás conmigo Aquí a mi lado No puedo vivir Apretando tu cuerpo Besando tus labios Me queden Hoy Te llevaré Yo mi amor Y te pide mi corazón Apretando tu pecho Quiero ver salir el sol ¡Aberta, seré! ¡No! ¡Y las papas! ¡Arriba! ¡Las papas! ¡Arriba! ¡Para Flaco que no baila frente del escenario! ¡Vamos flaco a bailar el chico! ¡Se respira ¡Se va! ¡Se va! ¡Se va! ¡Los apaviadoso! ¡Chau! 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 ¡SALTANDO TODO DICEN! ¡VIVA EL CHACO! ¡VIVA BUENOS AIRES! ¡NOS VAMOS CON ESTO! ¡Gracias a todos! ¡Y ESTAS SUERES DICEN! ¡SALTANDO TODO! ¡NOS VAMOS CON ESTO! Y acá va, acá va, acá va, esto lo hicieron para reír a ti Perdóname mi amor, yo no quiero quemar, yo y mi mañana Sabes que te quiero, que por ti me muero, me duele también Llevará con mi amor, yo no puedo, en un día tal vez No te amo, te quiero, desinterar, ya no sé qué hacer Y no, no lo dudes mi amor, yo no puedo, en un día tal vez Y en cada canción que lo haga, pensando en tu amor, yo no quiero Y no, no lo dudes mi amor, yo no puedo, en un día tal vez Y en cada canción que lo haga, pensando en tu amor, yo no quiero Y en cada canción que lo haga, pensando en tu amor, yo no puedo, en un día tal vez Y en cada canción que lo haga, pensando en tu amor, me duele también Perdóname mi amor, yo no quiero quemar, yo y mi mañana tal vez Yo no lo dudes mi amor, yo no puedo, en un día tal vez Y en cada canción que lo haga, pensando en tu amor, yo no quiero quemar, me duele también No te lo dudes, mi amor, no te olvidaré Me encargo con su amigo, echando en tu amor No te lo dudes, mi amor, no te olvidaré Para los chagos que salieron campeones Los chagos del Bacaleguero ¡Chau, chau, chau, chau! ¡No me lo dudes! ¡Gracias, Chau! ¡Yo soy el Fidel Rode! ¡Chau, chau, chau, chau! ¡Girán, chupán, girán! ¡Los abrazos! ¡Feliz regaños sus jugadores! ¡Dios lo bendita todos! ¡Muchas gracias! ¡Chau, chau, chau, chau! ¡Aguro, rojo! ¡Gracias! Y la fama, la fama, la fama ¡No se cansa, rojo, no se cansa, no veas! ¡Sigue, te lo dice! Te siento en esais en mi corazón Es la esperanza de mi amor Que me perteneces exercises con tu amor Y eso solamente me siento por vos No, por favor, no, 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 no me dejes, yo la haré por vos Solo no te alejes de mi vida ¡Éxito señores! ¡Éxito! Recorriendo éxito número uno, robo la brújula que dice No te alejes nunca de mi corazón, no quieres latir si no estás con vos Y si tú te alejas de este corazón, siento que me salen lágrimas de amor No, por favor, no, 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 no me dejes, yo la haré por vos No, no, no te alejes de mi vida ¡Éxito idea! ¡Gracias! 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 ¿Por qué me dejaste en tu tiempo sin tu amor? ¿Por qué te olvidaste que yo tan tanto te amo? ¿Me pasaría si yo llorando, llorando por tu amor? ¡Saltamos todos! 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 Nos vamos con los nuevos Éxito 2022! ¡Saltamos Keys�! ¡Saltamos todos! ¡Hey! 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 ¡Y nos vamos allá! ¡Saltamos allí! ¡Saltamos! ¡Para todos los porteños! ¡Y a gente de vacaciones cada noche! Hola, te voy a contar que no estás enamorando Aunque no tengo tu amor, cultivo vivo soñando Hazme todo para estar, más momentos a tu lado Dándote mi amor, y que sepas que te amo Me atraes con tu sonrisa, le echaste mi corazón Ya quiero darte mis besos, ya quiero darte mi amor Ya quiero darte mis besos, ya quiero darte mi amor Chau, chau, chau Vamos, 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 vamos Quiero darte mis besos, ya quiero darte mis besos, ya quiero darte mi amor Chau, 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 chau Para todas las chicas enamoradas, las que tienen el corazón de chau Adiós, como dicen, nos amamos Chau, 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 chau Final, final, final Gracias Chau, chau, chau